Yo este año de gracia o este tiempo de gracia lo he vivido aquí con vosotros y me he sentido, me siento muy querido por la gente, que esto es muy importante en la vida de cualquier persona y también en la vida de un obispa arropado por los creyentes y eso me impulsa a tener una capacidad mayor de creatividad en el anuncio de la Evangelia. Bueno, yo creo que estamos en un momento importante, viviendo el itinerario diocesano de renovación, un momento en el que hay muchos cristianos que se han puesto en marcha, que han descubierto con profundidad aquellas palabras del Señor, id por el mundo y anunciad el Evangelio, se han puesto en misión y creo que esto va a ir en aumento en la medida en que vayamos entrando más en el itinerario. De verdad que yo este día agradezco al Señor la iglesia particular que me ha dado y los cristianos con los que me he encontrado. De verdad que me siento feliz, contento, a gusto, con impulsos grandes para anunciar el Evangelio, con capacidades grandes también porque me ayudáis vosotros a realizarlo y todo esto es una gracia de Dios, es año de gracia para mí.